Imaginen que no existe una sola estrella alrededor de nuestra Tierra a mil millones de años luz de distancia. Excepto el Sol. Un cielo negro sin estrellas y un interminable espacio vacío rodean nuestro sistema. Los intentos de ver el cielo a través de un telescopio óptico son inútiles. Vemos planetas del sistema solar, pero nada más. No existe ninguna estrella polar que nos permita encontrar nuestra dirección hacia el norte. No existe ningún Sirio brillante o Vega. Solo una luna solitaria, reflejando la luz del Sol, noche tras noche abriéndose camino en el cielo. Cosmo. El primero en el espacio. ¿Puede imaginar la enorme cultura que se privaría a la humanidad? Después de todo, un gran número de mitos y leyendas están asociados con el cielo lleno de estrellas. Y, por supuesto, el viaje a otros sistemas estelares tendría que ser olvidado. Incluso unos pocos años luz es una gran distancia para la humanidad en la etapa actual de desarrollo. La idea de superar unos pocos cientos de millones de años luz parece imposible. Y solo después de inventar poderosos radiotelescopios, la humanidad sabría que el Sol no es la única estrella del universo. ¿Pero se habrían inventado? No lo sabremos. Desde la antigüedad, las estrellas han despertado la imaginación de la gente, impulsándolos a tratar de entender la esencia del universo. Tal vez el cielo negro sin estrellas no hubiera fascinado a la humanidad y los medios modernos de observación del cosmos nunca se habrían creado. Los voids son áreas del espacio exterior en las que las galaxias o sus cúmulos están ausentes o casi ausentes. Estos vacíos gigantes ocupan alrededor del 50% del universo visible. El tamaño medio de los voids es de unos 40 megaparsecs o 130 millones de años luz. Pero algunos de ellos pueden alcanzar varios cientos de millones o incluso mil millones de años luz de diámetro. Estos vacíos gigantes se llaman supervoids. La densidad de la materia en estas zonas es de un orden de magnitud inferior a la de otros sectores del universo y es inferior al 10% de la media metagaláctica. Los voids son las mayores formaciones de la estructura a gran escala del universo, junto con los hilos galácticos. La teoría cosmológica moderna relaciona su existencia con la heterogeneidad durante la formación del universo. Y uno de los voids más grandes descubiertos por la humanidad es el Canes Benatis y Supervoid. Este supervacío fue descubierto en 1988 y es actualmente el segundo mayor vacío descubierto. Tiene un diámetro de unos 300-400 megaparsecs o mil millones de años luz y está situado a 1.500 millones de años luz de la Tierra. Existen solo 17 cúmulos de galaxias dentro de esta increíble área de vacío, que es increíblemente pequeña para un espacio tan monstruosamente vasto. Todos estos cúmulos se concentran en un área relativamente pequeña del espacio, de unos 150 millones de años luz de diámetro. La interacción gravitatoria entre ellos es tan pequeña que no se detecta con los medios modernos. El diámetro del Canes Benatis y Supervoid es aproximadamente el 1% del diámetro de la parte observable del universo. Podría acomodar 10.000 galaxias como la Vía Láctea. Puede haber vida en uno de los planetas entre estos 17 cúmulos. Sin embargo, nunca será capaz de ver ni siquiera la luz de nuestro Sol. Y mucho menos entrar en contacto. ¿Qué es un billón de años luz? Toda la historia de la vida multicelular en la Tierra, desde los primitivos Hidra de E. coli, tiene solo unos 800 millones de años. Es decir, la vida en la Tierra ha evolucionado de una colonia de protozoos a humanos mientras el fotón volaba de un lado del Supervoid al otro. Algunas estrellas han logrado pasar su ciclo de vida desde el nacimiento hasta la explosión de una supernova en menos tiempo. La idea de cruzar esa distancia en una nave espacial suena imposible. Para entender lo que es el espacio dentro del Supervoid, hay que imaginar un vacío físico profundo. Puede haber nubes de gas interestelar, cúmulos estelares individuales o incluso galaxias en su interior. Pero la mayor parte del espacio del Void está vacío. Se sabe que el espacio exterior es, en su mayor parte, un vacío. Hay miles de kilómetros cúbicos de espacio sin aire por cada centímetro cúbico de materia densa de estrellas o planetas. Pero ni siquiera está perfectamente vacío. Se considera el límite condicional de la atmósfera de la Tierra a una altitud de 100 kilómetros. A esa altitud, la presión de la atmósfera disminuye tanto que se vuelve comparable a la presión del viento solar. Sin embargo, la envoltura de aire de nuestro planeta no tiene una frontera clara. E incluso, a una altitud de unos pocos cientos de kilómetros, existen pequeñas cantidades de moléculas de gas en la atmósfera terrestre. A pesar de su reducido número, estas moléculas son suficientes para frenar el movimiento de los satélites artificiales en la Tierra. Por lo tanto, muchos de ellos se ven obligados a ajustar su órbita periódicamente para no perder velocidad y no colapsar de vuelta en la Tierra antes de tiempo. Si volamos lejos de los planetas, la concentración de gases se reducirá enormemente. Pero incluso fuera del sistema solar, lejos de cualquier estrella o planeta, habrá al menos unas pocas moléculas de hidrógeno por centímetro cúbico de espacio. Además, el espacio será permeado por el viento solar, una corriente de partículas elementales de alta energía emitidas por nuestra luminaria. Por supuesto, no hay que olvidar la radiación de estrellas lejanas, la radiación cósmica de fondo y las partículas de neutrinos elementales difíciles de atrapar. El vacío dentro de un void es tan profundo que para un centímetro cúbico de espacio representa, en promedio, menos de la mitad de una molécula de materia. Además, todas las fuentes de radiación están tan lejos que su densidad es insignificante en comparación con la radiación cósmica de fondo. Como resultado, solo hay neutrinos elusivos que penetran el espacio y el fondo cósmico del universo. Pero no es solo el vacío profundo el que llena el espacio del supervoid, inimaginablemente grande. En su interior también existe lugar para las nubes de gas interestelar disperso, la futura cuna de estrellas y galaxias. Además, se supone que hay presencia de materia oscura en el interior de los supervoids y es difícil de detectar con los medios modernos. Además, no olvide que la gran mayoría de los vacíos detectados están a cientos de millones de años luz del sistema solar. Así que estamos viendo el pasado distante de estas formaciones. Solo un void está situado junto al grupo local de galaxias, que incluye la Vía Láctea. El llamado void local alcanza unos 180 millones de años luz de diámetro. Y la distancia del Sol a su centro es de unos 90 millones de años luz. Otra formación importante es el void boots. Situado a 700 millones de años luz del Sol. Su diámetro es de unos 330 millones de años luz, lo que es aproximadamente el 0.35% del diámetro del universo observable. Este void fue descubierto en 1981 por un grupo de científicos dirigidos por Robert Kirchner. Aunque la base teórica de la existencia de los vacíos gigantes se había iniciado 20 años antes, se sugiere que el vacío gigante podría haberse formado fusionando varios voids pequeños. Hasta la fecha, solo se han encontrado 60 galaxias en el void boots, aunque en un espacio tan enorme que podría albergar más de 2.000. Sin embargo, el vacío más misterioso del universo está situado a 3.000 millones de años luz del Sol. Se llama Supervacío de Eridan, Relic Cold Spot o Eridanis Supervoid. Esta área es enorme incluso para un supervoid. Su diámetro es de 1.800 millones de años luz. 18.000 galaxias como la Vía Láctea podrían caber libremente en este espacio. La temperatura de la radiación cósmica en el Supervacío de Eridan es de 70 a 150 microkelvin, más baja que en el resto del universo. La teoría moderna del origen del universo no puede explicar de manera inequívoca este hecho. Está tan lejos de la teoría cosmológica aceptada que primero fue descartado por error de equipo. Y no fue hasta unos años de cuidadosa medición que se dio por hecho. En los intentos de explicar el extraño comportamiento de la radiación cósmica, se hicieron varias suposiciones, incluyendo algunas muy fantásticas. Hay una teoría que dice que la anormalmente baja radiación cósmica de fondo del Supervacío de Eridan es causado por la influencia de las masas superpesadas de materia oscura. Otra teoría sugiere que esta zona es la huella de otro universo que quedó en la época de nuestra formación. Sea como sea, no existe una respuesta exacta todavía. Siéntase libre de expresar su opinión sobre este video haciendo clic en Me Gusta o escribiendo un comentario debajo del video. Y si quieres seguir conociendo material informativo e interesante en nuestro canal, regístrese. Su apoyo es muy importante y nos ayuda a desarrollarnos, complaciéndole con nuevos videos. Y lo escucharemos. ¡Suscríbete al canal!